Música Ay mis dolores, ay mis dolores, con quien te la va quemaste, pobre Mereí fue mi niña al aplazado, Mereí fue mi niña al aplazado, ay Mereí le dieron calabaza Música Música Si la vida no tiene dolor, Mereí fue mi niña al aplazado, ay Mereí fue mi niña al aplazado, a la vieja Quiero ya la vez que eres, ya está para viva mi copa gallera. ¡Vamos, viva! Ya está para viva mi copa gallera. ¡Ay! ¡Besa! ¡Ay! ¡Ya está para llorar! ¡Yo la vince, ya la colina! ¡Ya la colina! ¡Viva! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay, cómo brota usted la flore, ya la moda, ya la moda! Como aplasta usted las flores, ya la muda del país que yo le aplauso como Dios, ya la muda, ya la muda. Lleva ahí afuera, ponte la peñeta y dile a tu padre que te arregle bien. A ver el chaco ha caído una estrella y esto que me tía ya acaba una fe. ¡Cleve! 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 La bella que yo me lo tengo, 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 la bella que yo me lo tengo. ¡Ay, todos los robitos con las mujeres! Que saben volando cuando ya quieren. Delirat! ¡Ay, todos los robitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!